En doble fila, así es como esperó la gente para tomarse una foto con López Obrador. ¿En dónde? En el aeropuerto. En un video, ¿no?, que está circulando en redes sociales, se observa, pues, cómo está atendiendo de buen humor a todas las personas que querían sacarse la selfie con él mientras él estaba, pues, esperando ahí su vuelo. A su alrededor, bueno, ningún elemento de seguridad. Y todo mundo ahí en la selfie, la selfie, la selfie. Mientras esperaban hacer el abordaje. Pobrecito, pobrecito. ¿Cuántas fotos se tomarán este tipo de... Pobre.